Salam Aleikum amigos míos divino Cuchita Gorda estoy muy mal estoy muy loco me quedé ahí en los setentas más o menos bueno este hoy vamos a hacer algo dificilísimo hoy vamos a hacer un sambuche un sambuche de jamón y queso mi negro pero viste como esto lo pasan por wey que se yo ya le ponen un nombre así como que le da una categoría de presidente de así no de conde no así un montecristo toma pavo un montecristo en un sambuche jamón y queso mi negro bueno este le vamos a hacer así con un pan la tal sí que le va a sacar los bordes ve ya que yo le tengo los bordes con esto después vamos a hacer una bolognese nada que ver no no importa bueno un pan la tal queso un queso rico un queso gruyere este sándwich se hace con queso suizo que acá para tu 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 olvídalo papá bueno acá conseguimos un gruyere que lo realizamos sí jamón o pavo papá boto yo pero no entro en un sambuche mirato que soy ante este pancito entonces no jamón una mostacita y una mayonesa sí acá tengo una mantequita bellita y este sanguchito nos lleva esto pero yo le voy a poner en este caso eso quería ponerle banco esto es esto que se cree que se llama esto un cereal el de yogur sin azúcar el de yogur vamos a ir así dejémonos de borrulla un par de productos avícolas caserillos de color bellio si no conseguir ese color chale tintura para dos huevos le va a poner una cucharadita de leite y luego a batir le voy a batir le voy a batir le voy a batir y le voy a poner la pimientita que yo te digo que las veces que lo vi que lo hicieron no le pusieron entonces digo que mierda va a tener gusto este huevo de afuera no nada entonces la pimienta y la sal un toquecito a mí me gusta acá en francia lo hacemos así con sal y pimienta en el mientras tanto va a calentar una sal de tenaza porque acá le voy a echar manteca mi negro pero yo la manteca espérame y la manteca le voy a echar un poquito de producto así hasta ahí y todo para que me alargue me extienda su durabilidad la temperatura para que no se que me va verdad bien entonces vamos a ir armando este banquito acá tengo los puflitos lo dejamos ahí vamos echando ahí a ver si se va a calentar es como se va a calentar esta levanta temperaturas rápido tras hacer tenaza si te voy a bajar un poquito mientras que yo te armo un sambuche armarlo es simplemente armarlo no mucho y pasarlo por el huevo así que es un chip y chip y vamos estos sándwiches se hacen con dos tapitas lo vamos a hacer de tres porque están las dos versiones el de el verdadero dedo un sándwich común nosotros vamos a poner tres para que sea un poco más abundante este entonces a una tapita un poquito de mayonesa tampoco te salve un poquito y a la otra un poquito de mostaza yo le quería poner de dijon pero en mi heladera no estaba se había ido y como esto es medio yankeelandia no van a usar de dijon ellos van a usar la mayonesa de los yanquis acá le pongo mira que compré jamón de tamaño de las cosas es no cualquiera consigue así el jamón citó entonces le pones jamón citó y quesito así es un poquito como si fuese una fetita pero en el rayado se te complica más con el rayado pues te pega lo obrero otra de acá y acá le pones otra del jamón y el queso verdad está chillando la manteca viste así y le tapa le propone un poquito así saca este y lo propicua así y ahora viene la parte en la que te lo va a llevar a las sarténas a mi negro no después uno con un chico lo deja dorar y ahora volvemos cuando lo doy vuelta para que te va a quedar esperando no que dore no más que dore te molesta tapando un poquito mira como toma color y lo va revisando es y le echas color de los costados y lo dejás así ahora te lo muestro cuando lo saco esto es para la gente que se cuida del corazón y está la corro mientras para que se enfríe porque si no se va a seguir quemando dejo eso apoyado ahí bueno este es uno ahora preparo el otro y ya el otro lo preparo sin que me vea así como a escondida a ver si se derritió mi negro no se derritió este queso todavía le falta más calor mi negro vamos a probar ahora vamos a preparar el otro con el huevito y pasado por allá ah pero me vea que más está súper bueno hay que preparar uno dulce vamos a hacer el otro ya el otro no queda tan crunchy crunchy y tal vez sea porque no tiene porque cuando hemos hecho milanesas de cerdo o cosas así olitas de pollo con este tipo de cosas pero quedan más con más cantidad de aceite ¿verdad? me robaron el cuchillo me robaron el cuchillo pero igual queda más por la cascarita está tan atentito está moletivo siguen probando bueno queda más crunch queda más crunch ¿por qué ando con esto si no lo voy a usar? voy a usar este bueno así lo vas a hacer todos y en todo el tiempo que te lleva a hacer porque te lo vas comiendo te lo vas comiendo porque se comen calentitos y te suscribís al canal que se va a decir vas y te suscribís al canal entre ese rato que estaba así si este Miguel me hizo hacer este sándwich y me hubiese ido a lo de Pepe que me da un sándwich un pebete chao vos lo haces te suscribís al canal lo acompañas con unos pepinillos si te gusta o como lo usan para desayuno en un poquito se pone así azúcar palpable por arriba y una mermelada de frambuesa o de frutilla porque lo usan en el desayuno entonces se come dulce y tenés ese contraste entre los salados que está adentro y lo dulzor de afuera si si las dos maneras todo salado o con dulce para el desayuno y nada podés hacerte a tu manera una mayonesa le pones iracha para que te quede un poco más power más picosa yo voy a seguir haciendo me despido con estilo y te dejo este video para que te acuerdes de Migo no, no rimo pero no importa sigo hablando tonterías bueno, listo háganlo a mí me gusta más así chau saludo a todos nos vemos adiós mas chau chau CC por Antarctica Films Argentina